Hola que tal Tappers, como están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traemos un formato de video diferente que espero les guste y si es así, no duden en compartirlo y dejar su like, así si traemos más videoanálisis como este, así que aquí vamos. En el poco tiempo de vida que lleva el movimiento freestyle en el estado, en Tabasco se ha especulado ya un buen rato quién o quiénes son aquellos que pueden cargar con esa batuta o con el estandarte para llamarlos los mejores. A lo largo de estos dos años han surgido exponentes bastante buenos y que destacan por encima de la media, los cuales a la hora de participar en torneos se convierten en principales favoritos. Si bien el ser bueno o no, no depende de las competencias que ganes, es mucho más fácil de calcular y de medir basándonos en esta. No obstante hay muchos MCs que sin haber ganado nada todavía tienen un nivel brutal a la hora de batallar. En este caso serán usados los campeonatos para darnos una referencia y tener un punto de partida. En opinión popular cada uno tiene su o sus favoritos, así que esta lista está basada en nuestro criterio y no tiene nada de malo si no concuerda con el tuyo. Así que aclarado todo esto, sin más preámbulos, este es el Top 5 Freestylers Tabasqueños hechos por Tabs Crew. En el número 5 de este Top es quizás el MC más recorrido de esta lista y con más trayectoria en batallas y en la escena del rap en general. Twisted Roland es un gallo que en su estilo de afrontar las batallas es muy old school, pero que a pesar de esto ha logrado adaptarse lo suficiente como para seguir activo en el circuito. Ha hecho méritos suficientes en su reencendida carrera como gallo como para estar en esta lista. Ganador de 3 ediciones de Raza de Armas, una vez ganador de un disparo, finalista de una regional de supremacía MC, cuarto lugar nacional en una Elimination Plague, lo respalda. Algo nada mal para un gallo que no está 100% metido en las compes como alguna vez lo estuvo, pero que poco a poco va retomando las viejas mañas. Aparte de destacar sus participaciones en batallas escritas en la Liga Speed MX que se hizo en Mérida y la Liga All Play realizada en Cancún del año pasado. Así es, en el puesto número 5, Twisted Roland. El siguiente puesto es para un gallo que, si bien no suele ser tan activo en competiciones, su desempeño y competitividad dentro de las ligas es algo totalmente diferente. Caracterizado por un buen punchline crudo y directo, aparte de tener un buen rapping y manejo de buen flow, es sin duda el originario de Veracruz, Rupcir Salas, el tiburón blanco que ya lleva varios años residiendo en Villahermosa. Cuenta en su nada desprezable palmarés con el campeonato de unas cuantas ligas. Poseedor de 2 RDA, 2 campeonatos de un disparo, ganador de una regional de ganando territorio y campeón de ganando territorio en Tuxtla 3 contra 3, Rupcir se hace un hueco en esta lista quedándose en el número 4. Nuestro siguiente en esta lista es un MC multifacético que puede dominar casi en su totalidad la calle o el escenario, cual sea el caso. Acostumbrado a punch, letales, ganabatallas y un flow muy único y peculiar, sobre todo en las bases de trap, el residente de Villa desde hace unos años, Delico, nos ha sorprendido más de una vez en competiciones lográndose colocar como favorito a ganar en batallas donde participe. Y no es para menos, el originario de Quatsa tiene en su palmarés la suma de 3 campeonatos de raza de armas, un campeonato de Cárdenas Free, es ganador de un tatami y una clasificatoria de Elimination Play. Aparte de que quedar subcampeón en la pasada regional de Supremací MC en Tabasco, fuera del estado ha ganado varias ligas como También sumarle quedar en cuartos en un torneo Venom 3 contra 3, donde participaban 60 equipos, lográndose colocar como uno de los 8 mejores equipos junto a XM. Nuestro puesto número 2 en este top es un MC muy peculiar con un estilo basado sobre todo en puro ingenio, desechando por completo el insulto fácil y las maldiciones de sus barras. El joven Abraham XM en su corta carrera en el circuito de batallas ya logra contar en su vitrina con algunos campeonatos como 3 campeonatos de RDA, 2 de un disparo, 1 de Cárdenas Free, una clasificatoria de ganando territorio, el campeonato 3 contra 3 de ganando territorio en Tuxtla, una regional clasificatoria de Elimination Play, finalista del pasado tatami y al igual que Délico colocarse en uno de los 8 mejores equipos del torneo Venom 3 contra 3, agregándole también al tabasqueño un tercer lugar nacional en la pasada deathmatch que se hizo en Cholula, Puebla. Con todos estos logros, escala hasta la segunda plaza de este top llegando al número 2, XM. Ahora, después de ver todos estos gallos exitosos que están en la lista, ¿quién podría estar en la cima de todas estas promesas del freestyle? Bueno, con un debut más que soñado ganando en su primera competición a la que asistió, la joven promesa del freestyle tabasqueño, Gonzo, desde que comenzó su trayectoria no ha hecho nada más que cosechar títulos tanto a nivel estatal como a nivel regional. Ganador de 2 RDA, ganador de 2 disparos, también es campeón de la clasificatoria ganando territorio, y campeón del 3 vs 3 ganando territorio en Tuxtla junto a XM y Rupciert. El joven freestyler destaca entre los demás por tener en su palmarés dos regionales de Supremací MC consecutivamente, quedando el año pasado en octavos en la nacional frente a amas, y en el torneo de Elimination Play del año pasado quedando segundo, cosa que este año 2019 logró redimir, quedando campeón de esta nacional. Y además, el joven freestyler aún cuenta con la oportunidad de mejorar su participación en la nacional de supremacía, ya que este año está clasificado a la nacional que se llevará a cabo este 30 de junio en Tijuana. Desde aquí, solo nos queda desearle la mejor de las suertes y que dé lo mejor de sí ese día. Número 1. Gonzo Bueno, eso sí, espero que les haya gustado este video. Si les gustó este nuevo formato, denle like y compártanlo, así sabríamos que les agradó bastante. Esta es nuestra opinión y si no se parece nada a la tuya, dinos. ¿Quién crees que debería ocupar este top 5? ¿Quién nos faltó? ¿A quién agregarías tú? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Un saludo a Fernando Medina que nos ve desde Veracruz y nos vemos en otro video. Gracias.